Abra un paso Caballera, abre un paso Que yo me voy a preparar Y a todo lo que necesite Hoy yo me voy a ayudar Abra un paso Caballera, abre un paso Que yo me voy a preparar Gonzana Bárbara a mi lado Corre un poco y con su espada La linea de todo mal Habla un paso Ahora, ahora, me va a tomar Que el bosque yo te traigo No te hago yo a morir ya Que no te vas a visitar Que no te voy a ganar ya Llego a más aguanto Y lo perdé, voy a vivir A tu bello, a tu bello, a tu bello Y por eso ya me paso a más Aban, paso Aban, paso Yo me pongo un poco apagado Oye, yo me pongo un poco apagado Aban, paso Aban, paso Yo me pongo un poco apagado Oye, yo me pongo un poco apagado Aban, paso Aban, paso Ay, miren que aquí es lo que quieras Todo el mundo te hace calzomata Y mira como dice Ya me pongo el paso, aquí me pongo yo ¡Acelerando! Yo me pongo un poco apagado Aban, paso Aban, paso Yo me pongo un poco apagado Aban, paso Aban, paso Aban, paso No, 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 no